La trituradora Stephen King El agente Hanton llegó a la lavandería en el mismo momento en que partía la ambulancia, lentamente, sin hacer sonar la sirena ni centellar las luces, ominosa. Dentro, la oficina estaba atestada de personas que se remolinaban, silenciosas, algunas de ellas llorando. La planta propiamente dicha estaba vacía. Ni siquiera habían detenido las grandes lavadoras automáticas del fondo. Esto aumentó la desconfianza de Hanton. La multitud debería haber estado en la escena del accidente, no en la oficina. Así eran las cosas. El animal humano tenía la necesidad instintiva de ver los despojos. Por lo tanto, el cuadro debería ser espantoso. Hanton sintió que se le crispaba el estómago, como sucedía siempre que se encontraba con un accidente muy cruento. Los 14 años que había pasado, limpiando restos humanos de las carreteras y las calles y las aceras al pie de edificios muy altos, no habían bastado para quietar la compulsión de su estómago. La sensación de que algo abyecto se había apelmazado ahí dentro. Un hombre, vestido con una camisa blanca, vio a Hanton y se le acercó renuentemente. Parecía un búfalo, con la cabeza inclinada hacia delante entre los hombros, con las venas de la nariz y las mejillas rotas, ya fuera por obra de la alta tensión sanguínea o por un exceso de pláticas con el botellón marrón. Se esforzaba por articular las palabras, pero después de dos ensayos frustrados, Hanton le interrumpió perentoriamente. —¿Usted es el propietario, el Sr. Garley? —No, no, soy Stanner, el encargado, Dios, esto… Hanton sacó su libreta. —Por favor, muéstrame el lugar del accidente, Sr. Stanner, y cuéntenme qué sucedió. —Stanner pareció palidecer aún más. Las manchas de su nariz y sus mejillas resaltaban como marcas de nacimiento. —¿Es necesario? —Hanton arqueó las cejas. —Me temo que sí. La llamada que recibí especificó que había sido un caso grave. —¿Grave? —Stanner parecía estar pugnando con sus cuerdas vocales. Su noeste Adán subió y bajó brevemente, como un mono por una estaca. —¡La Sra. Frauli ha muerto! ¡Jesús! Cuánto lamento que Bill Garley no esté aquí. —¿Qué sucedió? —Será mejor que venga conmigo, respondió Stanner. Condujo a Hanton a lo largo de una hilera de planchas de mano y una unidad de plegados de camisas, y por fin se detuvo delante de una máquina de marcadora de prendas. Se pasó una mano temblorosa por la frente. —Tendrá que seguir solo, agente. No puedo volver a mirarla. Me pone... No puedo. Lo lamento. Hanton contornió la máquina marcadora, con una vaga sensación de desdén por ese hombre. Montan una empresa desorganizada, recortan gastos, hacen circular vapor hirviente por tuberías mal soldadas, trabajan con limpiadores químicos sin la protección de vida y finalmente alguien se lastima, o muere. —¡Después no quieren mirar! ¡No pueden! Hanton lo vio. La máquina seguía funcionando. Nadie la había desactivado. La máquina que más tarde llegó a conocer íntimamente. La máquina ultraveloz Hedley Watson de planchar y plegar modelo 6. Un nombre largo y engorroso. La gente que trabajaba allí, entre el vapor y la humedad, la había bautizado con el nombre más apropiado. La trituradora. Hanton le echó una larga mirada glacial. Y después, hizo algo por primera vez de sus 14 años de agente del orden. Dio media vuelta, se llevó a la boca una mano convulsionada y vomitó. —¡No has comido mucho! Comentó Jackson. Las mujeres estaban dentro, lavando los platos y hablando de los críos. Mientras John Hanton y Mark Jackson, descansaban en las tumbonas cerca del aromático asador. Hanton sonrió ligeramente, mientras pensaba que su amigo se había quedado corto. No había comido nada. —Hoy hubo un accidente atroz —dijo. —El peor —¿Automovilístico? —No, industrial. —¿Sangriento? —Hanton no respondió inmediatamente, pero hizo una mueca involuntaria, convulsiva. Cogió una cerveza de la nevera que descansaba entre ellos dos, la abrió y vivió la mitad del contenido. —Supongo que vosotros los profesores universitarios no sabéis nada de lavanderías industriales. —Jackson lanzó una risita. —Aquí tienes uno que sí sabe algo. Cuando era estudiante, pasé un verano trabajando en uno de esos establecimientos. —¿Entonces conoces la máquina ultraveloz de planchar y plegar? —Jackson hizo un ademán afirmativo. —Claro que sí. Pasan por ella la ropa húmeda, sobre todo sábanas y manteles. Una máquina grande y larga. —Eso es —murmuró Hanton. —Una mujer llamada Delfrauli quedó atrapada en ella en la lavandería Blue Raven en el otro extremo de la ciudad. La máquina la succionó. —Jackson pareció súbitamente descompuesto. —Pero eso es imposible, Johnny. Hay una barra de seguridad. Si una de las mujeres que alimentan la máquina mete accidentalmente la mano debajo de la barra, ésta se levanta y detiene el mecanismo. Por lo menos eso es lo que recuerdo. —Así está estipulado que debe ser, pero sucedió. —Hanton cerró los ojos y volvió a ver en la oscuridad la máquina de planchar ultraveloz Hadley Watson tal como la había visto esa tarde. Tenía la forma de una larga caja rectangular de 10 metros por dos. En el alimentador, una correa móvil de lona se deslizaba debajo de la barra de seguridad, empinándose un poco hacia arriba y después hacia abajo. La correa transportaba las sábanas apenas húmedas, arrugadas, en un ciclo continuo que las hacía pasar por arriba y por abajo de 16 rodillos giratorios que componían el cuerpo principal de la máquina. 8 arriba y 8 abajo, que las apretaban como si fueran delgadas lonchas de jamón entre varias capas de pan supercaliente. Para el secado máximo, la temperatura del vapor de los rodillos se podía ajustar hasta los 300 grados. Para eliminar hasta la última arruga, la presión ejercida sobre las sábanas montadas en la cinta era de 400 kilos por decímetro cuadrado. La señora Frauli había sido atrapada, quién sabe cómo, y arrastrada al interior del mecanismo. Los rodillos de acero recubiertos con amianto habían quedado tan rojos como la pintura de un granero, y la nube de vapor de la máquina había dispersado el nauseabundo hedor de la sangre caliente. 10 centímetros más adelante, el otro extremo de la máquina había escupido fragmentos de su blusa blanca y sus pantalones azules, e incluso girones desgarrados de su sostén y sus bragas. Con los trozos más grandes de la tela, plegados con grotesca y ensangrentada pulcritud por el dispositivo automático. Pero ni siquiera eso había sido lo peor. Trató de plegarlo todo, le explicó a Jackson con sabor a bilis en la garganta. Pero un ser humano no es una sábana, Mark. Lo vi, lo que quedaba de ella. Igual que Stanner el desventurado encargado, no pudo terminar la frase. «Se la llevaron en un cesto», murmuró. Jackson lanzó un silbido. «¿A quién será el responsable, a la lavandería o a los inspectores oficiales?» «Aún no lo sé», respondió Hanton. La imagen aviesa todavía flotaba sobre su retina. La imagen trituradora que bufaba y traqueteaba y ciciaba. La imagen de la sangre que chorreaba por los costados verdes del largo gabinete. Su fetidez quemante. Antes habrá que averiguar quién verificó la maldita barra de seguridad y en qué circunstancias lo hizo. «¿Si fue la administración de la lavandería, crees que podrán librarse?» La sonrisa de Hanton estuvo desprovista de humor. «Si Garly y Stanner han escatimado en el mantenimiento de la máquina de planchar ultraveloz, irán a la cárcel, aunque tengan influencia en el ayuntamiento». «¿Crees que eso fue lo que sucedió?» Hanton pensó en la lavandería Blue Raven, mal iluminada, con los pisos húmedos y resbalosos, con algunas máquinas increíblemente antiguas y chirriantes. «Es probable que sí», contestó en voz baja. Se levantaron para entrar juntos en la casa. «¿Cuando termine la investigación, Johnny, cuéntame a qué conclusión llegaste?» Dijo Jackson. «¿El caso me interesa?» Hanton se vio equivocado respecto de la trituradora. Estaba en condiciones impecables. Seis inspectores oficiales la revisaron antes de la audiencia, pieza por pieza. El resultado fue negativo. El veredicto de la instrucción fue de muerte accidental. Hanton, atónito, acorraló a Roger Martin, uno de los inspectores, después de la audiencia. Martin era un personaje alto con gafas, tan gruesas como culos de vasos. Mientras Hanton le interrogaba, no cesó de juguetear con un polígrafo. «¿Nada? ¿No hay nada que decir de la máquina?» «Nada», ratificó Martin. Por supuesto la barra de seguridad fue el meollo de la investigación. Funciona perfectamente. Ya oyó el testimonio de la señora Gillian. La señora Fawley debió de adelantar demasiado la mano. Nadie vio cómo lo hacía, porque todos estaban atentos a sus respectivos trabajos. Ella empezó a gritar. Su mano ya había desaparecido y la máquina le estaba pillando el brazo. En lugar de desconectar la máquina, trataron de sacar a la víctima. Se dejaron dominar por el pánico. Otra mujer, la señora King, dijo que ella sí trató de desactivarla. Pero es razonable suponer que en medio de la confusión, pulsó el botón de arranque en lugar de pulsar el de freno. Para entonces ya era demasiado tarde. «¿O sea que no funcionó la barra de seguridad?» Dictaminó Hanton categóricamente. «A menos que ella pasara la mano por encima de la barra en lugar de pasarla por debajo.» «Eso es imposible, sobre la barra de seguridad hay una plancha de acero inoxidable, y la barra no dejó de funcionar. Está unida por un circuito a la máquina propiamente dicha. Si la barra de seguridad salta, la máquina se detiene.» «Entonces, ¿cómo sucedió por todos los diablos?» «No lo sabemos. Mis colegas y yo opinamos que la señora Fawley tuvo que caer en la máquina desde arriba, para que esta pudiera matarla.» «Y cuando se produjo el accidente, tenía ambos pies en el suelo.» «Lo han confirmado una docena de testigos.» «Está describiendo un accidente imposible.» «Dijo Hanton.» «No, solo un accidente que no entendemos.» «Martin hizo una pausa.» «Vaciló y luego agregó.» «Leiré algo, lo que no me gustó.» «Pero no me gustó.» «Pero no me gustó.» «Casi, parecía estar burlándose de nosotros.» «En los últimos cinco años, he inspeccionado regularmente más de una docena de máquinas de planchar ultraveloces.» «Algunas de ellas están en tan malas condiciones, que no dejaría un perro suelto cerca de ellas.» «La ley es lamentablemente indulgente.» «Pero al fin y al cabo, eran solo máquinas.» «En cambio, esta otra.» «Es una aversión.» «No sé por qué, pero lo es.» «Creo que si hubiera encontrado el mínimo pretexto.» «Aunque solo se tratara de una sutileza.» «Abría ordenado inmovilizarla.» «Absurdo, ¿verdad?.» «Yo sentí lo mismo.» «Le contaré algo que sucedió hace dos años en Milton.» «Continuó el inspector.» «Se quitó las gafas, y empezó a frotarlas con movimientos pausados contra el chaleco.» «Un tipo había abandonado una vieja nevera en el patio trasero de su casa.» «La mujer que nos telefonó dijo que su perro había quedado encerrado en ella y se había asfixiado.» «Le pedimos a la policía del estado que le informara a ese hombre que debía arrojar el artefacto en el basurero municipal.» «Era un tipo amable, que sintió lo que le había ocurrido al perro.» «Cargó la nevera en su furgoneta, y a la mañana siguiente la llevó al basurero.» «Esa tarde, una mujer del barrio denunció que había desaparecido su hijo.» «¡Cielos!» murmuró Hanton.» «La nevera estaba en el basurero con el niño dentro, muerto.» «Un crío espabilado, según la madre.» «Dijo que era tan poco posible que se metiese en una nevera vacía, como que subiese a un coche con un desconocido.» «Pues sin embargo, lo hizo.» «Cerramos el expediente.» «¿Cree que ahí terminó todo?» «Supongo que sí.» «No.» «Al día siguiente, el encargado del basurero fue a quitarle la puerta al artefacto.» «Ordenanza Municipal número 58, sobre conservación de basureros públicos.» «Martin le miró impasiblemente.» «Encontró dentro seis pájaros muertos.» «Gaviotas, gorriones, un petirrojo.» «Y al parecer, mientras los estaba sacando, la puerta se le cerró sobre el brazo.» «Dio un respingo tremendo.» «Esa es la impresión que me produce la trituradora de Blue Raven, Hanton.» «No me gusta.» «Se miraron en silencio.» «Dentro de la vacía sala de audiencias, a unas seis manzanas del lugar, donde la máquina ultraveloz Harley Watson de planchar y plegar modelo 6, se alzaba en la lavandería, bulliciosa, bufando y exhalando vapor sobre sus sábanas.» «Al cabo de una semana, los apremios de la labor policial más prosaica le hicieron olvidar el caso.» «Sólo volvió a evocarlo, cuando él y su esposa visitaron la casa de Mark Jackson, para pasar la velada jugando las cartas y tomando cerveza.» «Jackson le recibió diciendo.» «¿Qué ¿Alguna vez te preguntaste si la máquina de la que me hablaste está embrujada, Johnny?» Hanton parpadeó desconcertado. «¿Qué dices?» «La máquina de planchar ultraveloz de la lavandería Blue Raven. Supongo que esta vez no recibiste la denuncia.» «¿Qué denuncia?» Inquirió Hanton interesado. Jackson le pasó el periódico de la noche y le señaló una noticia que figuraba al pie de la segunda página. El artículo informaba que en la máquina de planchar ultraveloz de la lavandería Blue Raven había estallado un tujo de vapor y que las emanaciones habían quemado a tres de las seis mujeres que trabajaban en la boca de alimentación. El accidente se había producido a las 15.45 y había sido atribuido a un aumento de presión en la caldera del establecimiento. Una de las mujeres, la señora Annette Gillian, había sido internada en el City Receiving Hospital con quemaduras de segundo grado. «¡Qué extraña coincidencia!» Comentó, pero súbitamente recordó las palabras que el inspector Martin había pronunciado en la sala de audiencias vacía. «Es una aberración.» Y también la historia del perro y el niño y los pájaros atrapados en la nevera abandonada. Esa noche jugó muy mal a las cartas. Cuando Hampton entró en la habitación de cuatro camas en el hospital, la señora Gillian estaba recostada en su lecho leyendo Screen Secrets. Un gran vendaje le cubría el brazo y una parte del cuello. La otra ocupante del cuarto, una mujer joven de facciones pálidas, dormía. La señora Gillian parpadeó al ver el uniforme azul, y después sonrió tímidamente. «Si es por la señora Chirinikov, tendrá que volver más tarde. Acaban de darle su medicación.» «No, vengo por usted, señora Gillian.» Respondió Hampton. La sonrisa de la mujer se diluyó un poco. «Es una visita extraoficial, lo cual significa que el accidente de la lavandería ha despertado mi curiosidad.» «John Hampton.» Se presentó tendiendo la mano. Esa fue la táctica correcta. La sonrisa de la señora Gillian se iluminó, y le dio un apretón desmañado con la mano sana. «Le contaré todo lo que sé, señor Hampton. Válgame Dios, pensé que mi Andy había vuelto a tener jaleo en la escuela.» «¿Qué sucedió?» «Estábamos pasando las sábanas, y la máquina de planchar estalló, o esa fue la impresión. Yo estaba pensando en volver a casa, y sacar a pasear los perros cuando se produjo ese fuerte estallido, como el de una bomba.» «Vapor por todas partes, y ese siseo, espantoso.» Su sonrisa fluctuó al borde de la extinción. «Era como si la máquina de planchar respirase, como un dragón.» «¡Sí, señor.» Y Alberta, o sea, Alberta King, gritó que algo estaba explotando, y todos comenzaron a correr y a dar alaridos, y Gina Jackson decía a gritos que se había quemado. Yo también quise correr, pero me caí. Solo entonces me di cuenta que yo era la más afectada. Por suerte, no fue peor. El vapor alcanza una temperatura de 300 grados. «El periódico dice que estalló un tubo. ¿Qué significa eso?» El tubo superior se empalma con esta especie de tubo flexible que alimenta la máquina. George, o sea, el señor Stanner, dijo que la caldera debió despedir un chorro muy fuerte o algo parecido. El tubo se partió en dos. A Hanton no se le ocurrió ninguna otra pregunta. Se disponía a irse cuando la señora Gillian comentó pensativa. «Nunca tuvimos tantos contratiempos con esa máquina. Solo recientemente. La rotura del tubo de vapor. El accidente atroz de la señora Frawley, que en paz descanse. Y los problemas menores. Como cuando a Izzy se le enganchó el vestido en una de las cadenas de tracción. Podría haber sido peligroso si ella no lo hubiera desgarrado para zafarlo. Se caen las tuercas y otras piezas. Oh, Herbert Dimment, que es el mecánico de la lavandería, tiene muchos problemas con la máquina. Las sábanas se atascan en la plegadora. George dice que es porque usan demasiado apresto en las lavadoras. Pero antes no sucedía nada. Ahora las chicas aborrecen trabajar allí. Izzy incluso dice que han quedado atrapados pedacitos de Adele Frawley y que es un sacrilegio o algo así. Como si sobre la máquina pesara una maldición. Todo empezó el día en que Sherry se cortó la mano con uno de los tornillos. —¿Sherry? —preguntó Hanton. —Sherry Ouellet, una chiquilla encantadora que acaba de salir de la escuela secundaria. Una buena operaria, pero un poco torpe a veces. Usted sabe cómo son las jóvenes. —¿Se cortó la mano? —Oh, eso no fue nada extraño. Verá, hay tornillos para ajustar la correa de alimentación. Sherry los estaba apretando para poder introducir una carga más pesada y probablemente soñaba con un chico. Se cortó un dedo y lo salpicó todo con sangre. La señora Gillian pareció intrigada. Fue a partir de entonces cuando empezaron a caerse las tuercas. Adele fue, usted sabe, aproximadamente una semana más tarde. Como si la máquina hubiera descubierto que le gustaba la sangre. —¿No cree que a veces a las mujeres se nos ocurren ideas raras, agente Hinton? —¡Hanton! —respondió él distraídamente, virando al vacío por encima de la cabeza de la señora Gillian. Paradójicamente, Hinton había conocido a Mark Jackson en una lavandería de la manzana que separaba sus casas. Y era todavía allí donde el policía y el profesor de inglés mantenían sus conversaciones más interesantes. Ahora estaban sentados el uno junto al otro en las flexibles sillas de plástico, mientras sus ropas giraban y giraban detrás de las ventanillas transparentes de las máquinas automáticas. El ejemplar en rústica de las obras completas de Milton que Jackson había llevado consigo, descansaba olvidado mientras él escuchaba la historia de la señora Gillian en la versión de Hinton. Cuando éste hubo terminado, Jackson dijo, —Un día te pregunté si habías pensado que la trituradora podía estar embrujada. —Fue mitad en serio y mitad de broma. Ahora te repito la pregunta. —¡No! —respondió Hinton ofuscado. —¡No seas estúpido! —Jackson contemplaba pensativo la rotación de las ropas. —Embrujada es una palabra chocante, digamos poseída. Hay casi tantos hechizos para embrujar como para exorcizar. La rama dorada de Fraser estaba repleta de ellos. Hay otros en las tradiciones druida y azteca, y otros aún más antiguos que se remontan al Egipto antiguo. —Casi todos ellos se pueden reducir a unos asombrosos comunes denominadores. El más frecuente, por supuesto, es la sangre de la Virgen. Miró a Hinton. —La señora Gillian dijo que los contratiempos empezaron después de que Sherry Ouellet se cortó accidentalmente. —¡Oh, por favor! —protestó Hinton. —Debes admitir que ella parece la persona indicada —comentó Jackson. —Iré inmediatamente a su casa —asintió Hinton con una sonrisita. —Me imagino la escena. Señorita Ouellet, soy el agente John Hinton. Estoy investigando la posición diabólica de una máquina de planchar, y me gustaría saber si usted es Virgen. —¿Crees que me darán tiempo de despedirme de Sandra y los niños antes de llevarme al manicomio? —Estoy dispuesto a apostar que terminarás diciendo algo por el estilo —respondió Jackson sin sonreír. —Hablo en serio, Johnny. Esa máquina me pone los pelos de punta, a pesar de que no la he visto nunca. —¿En aras de la conversación? —murmuró Hinton. —¿Cuáles son algunos de los otros comunes denominadores como dices tú? —Jackson se encogió de hombros. —Es difícil enumerarlos sin un estudio previo. La mayoría de las fórmulas de embrujos anglosajones especifican la tierra de una tumba o el ojo de un escuerzo. Los ensalmos europeos mencionan a menudo la mano de Gloria, que puede interpretarse como la mano de un muerto, o como de uno de los alucinógenos empleados en el contexto del aquelarre de las brujas. Generalmente la velladona, o un derivado de la psilocipina. Podría haber otros ingredientes. —¿Y tú piensas que todos estos elementos se hallaban en el interior de la máquina de planchar de la lavandería Blue Raven? Dios mío, Mark, apuesto a que no hay velladona en un radio de 800 kilómetros. ¿O acaso imaginas que alguien amputó la mano de su tío Fred y la dejó caer en la plegadora? —Si 700 monos escribieran a máquina durante 700 años, uno de ellos escribiría las obras de Shakespeare —completó Hanton caústicamente. —Vete al infierno. Te toca a ti ir a la farmacia a buscar monedas para las secadoras. La forma en que George Stanner perdió el brazo en la trituradora fue muy curiosa. El lunes a las 7 de la mañana, la lavandería estaba desierta, exceptuando a Stanner y a Herb Diamond, el mecánico. Se hallaban lubricando los cojinetes de la trituradora, como lo hacían dos veces por año, antes del comienzo de la jornada regular de trabajo, a las 7 y media. Diamond estaba en el extremo de salida, engrasando las cuatro terminales secundarias y pensando en la impresión desagradable que últimamente le producía la máquina. Cuando ésta arrancó súbitamente con un rugido. Diamond había levantado cuatro de las correas de salida para poder llegar al motor de abajo y, repentinamente, éstas se pusieron en movimiento entre sus manos, desollándole las palmas, arrastrándolo. Se zafó con un tirón espasmódico pocos segundos antes de que las correas le metieran las manos en la plegadora. ¡Santo cielo, George! Gritó. ¡Frena este maldito aparato! George Stanner empezó a lanzar alaridos. El suyo fue un chillido agudo, grulante, demencial, que pobló la lavandería reverberando en las planchas de acero de las lavadoras, en las bocas sonrientes de las prensas de vapor, en los ojos vacíos de las secadoras industriales. Stanner inhaló otra similante bocanada de aire y volvió a gritar. ¡Oh Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! Los rodillos empezaron a generar vapor. La plegadora mordía y chasqueaba. Los cojinetes y los motores parecían chillar con vida propia. Diamond corrió hasta el otro extremo de la máquina. El primer rodillo ya se estaba tiñendo, de un siniestro color rojo. Diamond dejó escapar un gemido gutural. La trituradora bramaba y traqueteaba y sisiaba. Un observador sordo habría pensado al principio que Stanner se limitaba a agacharse sobre la máquina en un ángulo extraño. Pero luego habría visto el rictus de su rostro pálido, sus ojos desorbitados, la boca convulsionada por un grito ininterrumpido. El brazo estaba desapareciendo bajo la barra de seguridad y bajo el primer rodillo. La tela de su camisa se había desgarrado en la costura del hombro y la parte superior del brazo se hinchaba grotescamente, a medida que la presión hacía retroceder sistemáticamente la sangre. ¡Frenala! Chilló Stanner. Su hombro se quebró con un crujido. Diamond pulso la interruptor. La trituradora siguió ronroneando, gruñendo y girando. Incrédulo volvió a apretar el botón una y otra vez, sin ningún resultado. La piel del brazo se había puesto brillante y tensa, no tardaría en rajarse con la presión que le aplicaba el rodillo, pero a pesar de todo, Stanner conservaba el conocimiento y gritaba. Diamonds vislumbró una imagen caricaturesca de pesadilla que mostraba a un hombre aplastado por una apisonadora, un hombre del que solo quedaba una sombra. —¡Fusibles! —chilló Stanner. Su cabeza descendía, descendía a medida que la máquina le succionaba. Diamonds dio media vuelta y corrió hacia la sala de calderas. En tanto, los alaridos de Stanner le perseguían, como fantasmas lunáticos. El olor mezclado de la sangre y el vapor impregnaba la atmósfera. Sobre la pared de la izquierda, había tres pesadas cajas que contenían todos los fusibles de la lavandería. Diamonds las abrió y empezó a arrancar los largos dispositivos cilíndricos como un loco, arrojándolos por encima del hombro. Se apagaron las luces del techo, después el compresor de aire y por fin la caldera misma, con un fuerte lamento agonizante. Pero la trituradora siguió girando. Los gritos de Stanner se habían reducido a gemidos gorgoteantes. Los ojos de Diamonds se posaron sobre un hacha de bombero, encerrada en una caja de vidrio. La cogió con un débil gimoteo gutural y volvió atrás. El brazo de Stanner había desaparecido casi hasta el hombro. Al cabo de pocos segundos, su cuello doblado y tirante se quebraría contra la barra de seguridad. —¡No puedo! —balbuceó Diamond, empuñando el hacha. —¡Jesús, George, no puedo, no puedo, no! Ahora la máquina era un desolladero. La plegadora escupió jirones de camisa, pingajos de piel, un dedo. —Stanner lanzó un feroz alarido espasmódico y Diamond alzó el hacha y la descargó en medio de la penumbra del lavadero. Dos veces. Una vez más. —Stanner se desplomó hacia atrás, desmayado y violáceo, despidiendo un surtidor de sangre por el muñón de su hombro. La trituradora absorbió en sus entrañas lo que quedaba y se detuvo sola. Diamond extrajo su cinturón de las presillas, sollozando, y empezó a armar un torniquete. —Hanton hablaba por teléfono con Roger Martin, el inspector. Jackson le miraba mientras hacía rodar pacientemente un balón de un lado a otro, para que lo corriera la pequeña Patty Hanton de tres años. —¿Arrancó todos los fusibles? —preguntaba Hanton. —Y el interruptor no funcionó, ¿eh? —¿Ha clausurado la máquina de planchar? Estupendo. Magnífico, ¿eh? No, nada oficial. Hanton funció el seño, y después miró de soslayo a Jackson. —¿Todavía le trae recuerdos de la nevera, Roger? —Sí, a mí también. Adiós. Colgó el auricular y miró a Jackson. —Vamos a ver a la chica, Mark. —Ella vivía en su propio apartamento. La actitud titubeante pero orgullosa con que les hizo entrar. Después de que Hanton hubo mostrado su credencial, le hizo sospechar que no lo ocupaba desde hacía mucho tiempo. Y se sentó en una posición incómoda frente a ellos, en la sala puntillosamente decorada y pequeña, como un sello de correos. —Soy el agente Hanton, y este es mi colaborador, el señor Jackson. Se trata del accidente de la lavandería. Hanton se sentía muy turbado en presencia de esa chica morena de apocada belleza. —¡Qué espantoso! —murmuró Sherry Owlett. —Es el único lugar donde he trabajado. El señor Garley es mi tío. Me gustó porque gracias a la lavandería me fue posible tener este apartamento y mis propios amigos. Pero ahora es tan macabro. La junta de seguridad del estado ha clausurado la máquina de planchar hasta que se complete la investigación, explicó Hanton. —¿Lo sabía? —Sí. Sherry suspiró inquieta. —No sé qué haré. —Señorita Owlett —la interrumpió Jackson. —Usted sufrió un accidente con la máquina, ¿no es cierto? Creo que se hirió la mano con un tornillo. —Sí, me corté el dedo. De pronto sus facciones se velaron. —¡Ese fue el primer accidente! —lo miró con expresión afligida. —A veces tengo la impresión de que las chicas no me quieren tanto como antes, como si me consideraran culpable. —Debo formularle una pregunta indiscreta —dijo Jackson lentamente. —Una pregunta que no le gustará. Le parecerá absurdamente personal e improcedente. —Pero lo único que puedo advertirle es que no lo es. Sus respuestas no figurarán en ningún expediente. La joven pareció asustada. —¿He hecho algo malo? —Jackson sonrió y negó con la cabeza. —Cherry se relajó. —Gracias a Dios que tengo a Mark —pensó Hanton. —Sin embargo, agregaré algo más. Es posible que la respuesta le ayude a conservar este hermoso pisito, a recuperar su empleo y a devolver la normalidad a la lavandería. —Contestaré cualquier pregunta para que eso ocurra. —Cherry, ¿usted es virgen? —La chica pareció totalmente pasmada, totalmente espantada, como si un sacerdote la hubiera bofeteado después de darle la comunión. Luego alzó la cabeza y señaló con un ademán su pulcro apartamento, como preguntándoles si creían que esa podía ser una casa de citas. —¿Me reservo para mi esposo? —Respondió sencillamente. —Hanton y Jackson intercambiaron una mirada serena. Y en esa fracción de segundo, Hanton comprendió que era verdad. Un demonio se había apoderado del acero y los engranajes de la trituradora y la había convertido en algo dotado de vida propia. —Gracias —dijo Jackson con solemnidad. —¿Y ahora qué? —preguntó Hanton en tono lúgubre durante el viaje de regreso. —¿Buscaremos un cura para exorcizarla? —Jackson resoyó. —Tendrías que afanarte mucho para encontrar uno que no te distraiga con algunos folletos mientras telefonea el manicomio. Esto corre por nuestra cuenta, Johnny. —¿Podremos hacerlo solos? —Quizás sí. El problema es el siguiente. —Sabemos que en la trituradora hay algo, pero no sabemos qué. —Hanton sintió un escalofrío, como si le hubiera tocado un dedo descarnado. —Hay muchísimos demonios. El que nos preocupa pertenece al círculo de Bubastis, o al de Pan, o al de Bal, o al de la deidad cristiana que llamamos Satán. —Lo ignoramos. Si nos encontráramos frente a un hechizo deliberado, el remedio sería más fácil. Pero este parece ser un caso de posesión fortuita. —Jackson se pasó la mano por el cabello. —Sí, se trata de la sangre de una virgen, pero eso no reduce las posibilidades. Tenemos que estar seguros, absolutamente seguros. —¿Por qué? —inquirió Hanton bruscamente. —¿Por qué no reunimos un montón de fórmulas de exorcismo y las probamos todas? La expresión de Jackson se enfrió. —Este no es un juego de policías y ladrones, Johnny. Por Dios, ni lo pienses. El rito del exorcismo entraña un gravísimo peligro. —En cierta manera, se parece a la fusión nuclear controlada. —Podríamos cometer un error y autodestruirnos. —El demonio está atrapado en esa máquina, pero si le das una oportunidad podría… —¿Podría salir? —¡Le encantaría salir! —Asintió Jackson amargamente. —Y le gusta matar. Cuando Jackson le visitó al día siguiente, por la noche, Hanton había enviado a su esposa y a su hija al cine. Tenía la sala para ellos solos, y Hanton se alegró de ello. Aún le resultaba difícil aceptar que era verdad lo que sucedía. —Suspendí mis clases —anunció Jackson. —Y pasé el día estudiando algunos de los libros más abominables que puedes imaginar. Esta tarde alimenté la computadora con más de treinta fórmulas para invocar demonios. —¡Compilé una serie de elementos comunes! —¡Son asombrosamente pocos! Le mostró la lista a Hanton. —Sangre de virgen, polvo de tumba, mano de gloria, sangre de murciélago, musco nocturno, casco de caballo, ojo de escuerzo. Habían otros, todos secundarios. —¿Casco de caballo? —murmuró Hanton en tono pensativo. —¡Qué curioso! —Es muy común, en verdad. —¿Estos elementos, cualquiera de ellos, se podrían interpretar libremente? —le interrumpió Hanton. —¿Lo que quieres saber es si el musgo nocturno se puede sustituir por un líquen recogido de noche, por ejemplo? —Sí. —Es muy probable que sí —respondió Jackson. —A menudo las fórmulas mágicas son ambiguas y elásticas. —Las artes diabólicas han dejado siempre un amplio margen para la creatividad. —El casco de caballo se puede reemplazar por un postre de gelatina —comentó Hanton. —Abundan en las bolsas de merienda. El día que murió la señora Frawley, vio una caja de ese producto debajo de la plataforma para sábanas de la máquina de planchar. La gelatina se fabrica con cascos de caballo. —Jackson hizo un ademán afirmativo. —¿Algo más? —¿La sangre de murciélago? —Bien, ese es un local grande. Hay muchos rincones y recovecos oscuros. —Es probable que haya murciélagos, aunque dudo que la empresa lo admita. Uno de ellos podría haberse quedado atrapado en la trituradora. —Jackson echó la cabeza hacia atrás y se frotó con los nudillos sus ojos inyectados en sangre. —¡Coincide! ¡Todo coincide! —¿De veras? —Sí, creo que podemos descartar tranquilamente la mano de Gloria. Ciertamente, nadie dejó caer una mano en la máquina antes de la muerte de la señora Frauli, y estoy seguro de que la velladona no es una planta que se dé en esta zona. —¿El polvo de tumba? —¿Qué te parece? —Tendría que haber sido una endemoniada coincidencia —manifestó Hanton. —El cementerio más próximo está en Pleasant Hill, a casi ocho kilómetros de la levandería Blue Raven. —Muy bien —dijo Jackson. Le pedí al operador de la computadora, el cual creyó que me estaba preparando para una fantochada de la noche de brujas que recompusiera todos los elementos primarios y secundarios de la lista. —Todas las combinaciones posibles, eliminé doce que eran completamente absurdas. —Las otras encajan en categorías bastante específicas. —Los elementos que hemos aislado figuran en una de ellas. —¿Cuál es? —Jackson sonrió. —Una muy sencilla. —El mito proviene de Sudamérica, con ramificaciones en el Caribe. —Está emparentado con el vudú. —Los libros que consulté sostenían que las divinidades participantes son de menor cuantía, cuando se las compara con algunos de los auténticos colosos como Sadat o el innombrable. —El ocupante de la máquina saldrá disparado como un matón de barrio. —¿Cómo lo conseguiremos? —Bastarán un poco de agua bendita y una pizca de hostia consagrada, y podremos leerle el pasaje del Levítico, magia blanca cristiana, y nada más. —¿Estás seguro de que no es algo peor? —No entiendo cómo podría hacerlo —contestó Jackson con tono pensativo. —Te confieso que me preocupó la mano de Gloria. Ese es un embrujo muy negro, una magia muy potente. —¿El agua bendita no la neutralizaría? —Un demonio invocado con la ayuda de la mano de Gloria podría devorarse una pila de biblias como desayuno. —Correríamos un gran peligro si nos enfrentáramos con algo así. Sería mejor desmontar el maldito artefacto. —Bien, no estás totalmente seguro. —No, pero sí estoy bastante seguro. Todo encaja muy bien. —¿Cuándo? —Cuanto antes mejor —dictaminó Jackson. —¿Cómo entraremos? ¿Romperemos una ventana? —Hanton sonrió, metió la mano en el bolsillo y agitó una llave delante de la nariz de Jackson. —¿Quién te la dio? ¿Garley? —No —respondió Hanton, un inspector oficial llamado Martin. —¿Sabe lo que planeamos hacer? —Creo que lo sospecha. Hace un par de semanas me contó una extraña historia. —¿Acerca de la trituradora? —No —dijo Hanton. —Acerca de una nevera. Ven. Adel Frauli estaba muerta. Yacía en su ataúd, cosida por el paciente empleado de una funeraria. Pero quizás, una parte de su espíritu perduraba en la máquina. Y si era así, esa parte debió lanzar un grito. Ella debería haberlo sabido. Podría haberles alertado. Adel Frauli hacía mal la digestión. Y para combatir ese malestar común, tomaba una vulgar tableta digestiva llamada EZ Gel. Que se podía comprar en cualquier farmacia sin receta, por 79 céntimos. La caja ostentaba una advertencia impresa. Los enfermos de glaucoma no deben consumir EZ Gel, porque su ingrediente activo agrava esta dolencia. Lamentablemente, Adel Frauli no padecía esta dolencia. Podría haber recordado el día en que, poco antes de que Sherry Owlett se cortara la mano, ella había dejado caer por descuido en la trituradora una caja llena de tabletas EZ Gel, pero estaba muerta. Ajena al hecho de que el ingrediente activo que aliviaba su gastritis era un derivado químico de la belladona. A la que en algunos países europeos se le conocía curiosamente con el nombre de mano de gloria. En el espectral silencio de la lavandería Blue Raven, se produjo un súbito chasquito lúgubre. Un murciélago revoloteó demencialmente hacia el agujero donde había instalado su nido. En la capa aislante que recubría las secadoras, cubriéndose la fachada ciega con sus alas plegadas. El ruido sonó casi como una risita. La trituradora empezó a funcionar con un chirrido súbito, trepidante. Las correas se aceleraron en medio de la oscuridad. Los dientes se engranaron e intercalaron y crepitaron. Y los pesados rodillos pulverizadores giraron sin cesar. Estaba lista para recibirlos. Cuando Hanton entró en el aparcamiento, era poco después de medianoche. Y la luna estaba oculta detrás de las nubes que desfilaban por el cielo. Aplicó los frenos y apagó los faros con el mismo movimiento. La frente de Jackson casi se golpeó contra el tablero al colchonado. Cortó el contacto del motor y el rítmico golpeteo o siseo golpeteo se oyó con más nitidez. —¡Es la trituradora! —murmuró en voz baja. —¡Es la trituradora! ¡Funciona sola en mitad de la noche! Permanecieron un momento callados, sintiendo que el miedo les traspasaba por las piernas. —¡Está bien! —dijo Hanton. —¡Adelante! Se apearon y caminaron hasta el edificio, mientras el ruido de la trituradora se intensificaba. Cuando Hanton introdujo la llave en la cerradura de la puerta de servicio, tuvo la impresión de que la máquina parecía viva, como si estuviera respirando con fuertes resuellos calientes y hablando consigo misma, con siseantes susurros ardónicos. —¡De pronto me siento feliz de que me acompañe un policía! —comentó Jackson. Pasó al otro lado el bolso marrón que sostenía debajo del brazo. Dentro había un frasquito de jalea envuelto en papel encerado, lleno de agua bendita y una biblia. Entraron y Hanton accionó los interruptores de luz próximos a la puerta. Los tubos fluorescentes parpadearon y cobraron una fría vida. Simultáneamente, se detuvo la trituradora. Un velo de vapor flotaba sobre sus rodillos. Los esperaba en medio de su flamante y ominoso silencio. —¡Dios, qué fea es! —susurró Jackson. —¡Vamos! —dijo Hanton. —¡Antes de que nos acobardemos! Se acercaron al artefacto. La barra de seguridad estaba baja, sobre la correa que alimentaba la máquina. Hanton estiró la mano. —¡Ya estamos bastante cerca, Mark! Dame el material y dime qué debo hacer. —¡Pero no discutas! Jackson le entregó el bolso y Hanton lo depositó sobre la mesa para sábanas. Le dio la Biblia a Jackson. —¡Voy a leer! —anunció Jackson. —Cuando te haga una seña, rocía el agua bendita sobre la máquina con los dedos. Di, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te expulso de aquí, impuro. ¿Has entendido? —Sí. —Cuando repite la seña, rompe la hostia y repite el ensalmo. —¿Cómo sabremos si da resultado? —Lo sabrás. Es posible que el demonio rompa todas las ventanas del edificio al salir. Si fracasamos la primera vez, repetiremos la operación hasta que resulte. —Estoy muerto de miedo. —Dijo Hanton. —En verdad, yo también. —¿Si nos hemos equivocado respecto de la mano de Gloria? —No nos hemos equivocado. ¡Adelante! Jackson empezó a recitar. Su voz llenó de ecos espectrales la lavandería vacía. —¡No tomes ídolos! ¡Ni te fabriques dioses de metal fundido! —¡Soy el Señor, tu Dios! —Las palabras cayeron como piedras en el silencio, que se había impregnado súbitamente de un frío sepulcral. La trituradora permanecía quieta y muda bajo las luces florecentes, y a Hanton le pareció que seguía sonriendo. —¡Y la tierra te vomitará por haberla profanado! ¡Como vómito nació en estelante de ti! —Jackson levantó la vista con el rostro tenso e hizo una seña. Hanton roció agua bendita sobre la correa de alimentación. Se produjo un súbito larido rechinante de metal torturado. De los lugares donde había caído el agua bendita sobre la correa, se desprendió una nube de humo que se enroscó y tiñó de rojo. De pronto, la trituradora cobró vida. —¡Lo tenemos! —gritó Jackson por encima del creciente clamor. —¡Lo hemos puesto en fuga! Empezó a leer de nuevo, cubriendo con su voz el estrépito de la maquinaria. Le hizo otra seña a Hanton y este espolvoreó un trozo de hostia. En ese momento, le acometió repentinamente un pánico paralizante. Una súbita y vívida sensación de que había fracasado. De que la máquina había descubierto la trampa y era más fuerte. La voz de Jackson se seguía elevando, acercándose al clímax. Empezaron a saltar chispas por el arco que separaba el motor principal del secundario. El olor de ozono saturó el aire, recordando el tufo de la sangre caliente. Ahora el motor principal echaba humo y la trituradora funcionaba a una velocidad demencial, vertiginosa. El contacto de un dedo con la correa central habría bastado para que el cuerpo íntegro fuese succionado y reducido a un pingajo sanguinolento en solo unos segundos. El hormigón vibraba y temblaba bajo sus pies. Un cojinete reventó con un centelleo fulminante de luz purpórea, poblando el aire con un olor de tempestades. Pero la trituradora siguió funcionando, más y más deprisa. De modo que las correas y los rodillos y los engranajes giraban con una rapidez que parecía unirlos, amalgamarlos, modificarlos, fundirlos, transmutarlos. Hanton estaba como hipnotizado, retrocedió súbitamente un paso. —¡Aléjate! —gritó por encima de la estridencia. —¡Ya casi lo tenemos! —aulló a su vez Jackson. —¿Por qué? —De pronto se oyó un indescriptible estruendo desgarrante, y una fisura abierta en el piso corrió hacia ellos y los dejó atrás ensanchándose. Se produjo una erupción de cascotes de hormigón antiguo. Jackson miró la trituradora y lanzó un alarido. Trataba de desprenderse del hormigón, debatiéndose, como un dinosaurio atrapado en un pozo de brea. Y ya no era precisamente una máquina de planchar. Seguía transformándose, fundiéndose. El cable de 550 voltios cayó dentro de los rodillos, escupiendo llamaradas azules, y fue devorado. Por un momento, les miraron dos bolas de fuego, semejantes a ojos centellantes, ojos cargados de un apetito colosal y frío. Se abrió otra grieta en el piso. La trituradora se inclinó hacia ellos, a punto de librarse de sus amarras de hormigón. ¡Les hacía muecas! La barra de seguridad se había levantado, y lo que vio Hanton fue una boca descomunal, poraz, llena de vapor. Se volvieron para huir, y otra fisura zigzagueó a sus pies. Detrás de ellos, la mole se zafó con un rugido ululante. Hanton sorteó la brecha, pero Jackson tropezó y cayó despatarrado. Hanton se volvió para ayudarle, y una sombra gigantesca, amorfa, bloqueó los tubos fluorescentes. Se erguía sobre Jackson, que yacía de espaldas, mirándola con un silencio rictus de terror. La perfecta víctima propiciatoria. Hanton sólo tuvo una confusa visión, de algo negro y movedizo, que se alzaba sobre ellos, hasta una altura portentosa. De algo con rutilantes ojos eléctricos, del tamaño de balones de fútbol. De una boca abierta, con una lengua reptante de lona. Huyó, seguido por el grito agonizante de Jackson. Cuando Roger Martin se levantó por fin de la cama, para responder a los timbrazos, apenas empezaba a despertarse. Pero cuando Hanton entró tambaleándose, la conmoción lo devolvió brutalmente a la realidad. Los ojos de Hanton estaban desorbitados, como los de un loco, y sus manos agarrotadas arañaron la pechera de la bata de Martin. Tenía un pequeño corte sangrante en la mejilla, y sus facciones estaban salpicadas de motas grises de cemento pulverizado. Sus cabellos habían encanecido, y tenían una blancura cadavérica. —¡Ayúdame, por el amor de Dios! ¡Ayúdame! ¡Mar ha muerto! ¡Jackson ha muerto! —¡Cálmese! —dijo Martin. —¡Venga a la sala! Hanton le siguió, gimiendo guturalmente como un perro. Martin les canseó una ración generosa de Jinbin, y Hanton sostuvo el vaso entre ambas manos, tragando con dificultad el licor puro. El vaso cayó al suelo, olvidado, y sus manos volvieron a buscar las solapas de Martin, como fantasmas errantes. —¡La trituradora mató a Mark Jackson! ¡Puede, oh Dios! ¡Puede salir! ¡No podemos permitir que escape! ¡No podemos! ¡No! Empezó a gritar, y el suyo fue un grito alucinante, convulsivo, que fluctuaba en ciclos entrecortados. Martin intentó servirle otro trago, pero Hanton lo apartó con un manotazo. —¡Tenemos que incendiarla! —dijo. —¡Tenemos que incendiarla antes de que pueda salir! ¡¿Qué sucederá si escapa, oh Jesús, qué?! De pronto sus ojos titilaron, se pusieron vidriosos, giraron hacia arriba, hasta dejar al descubierto las escleróticas, y se desplomó desmayado. La señora Martin estaba en el umbral, estrujando la bata sobre su cuello. —¿Quién es, Rosh? ¿Está chalado? ¡Me pareció! —diritó. —No creo que esté chalado —respondió Martin. La sombra de miedo enfermizo que cruzó por el rostro de su marido, la asustó bruscamente. —¡Dios! ¡Ojalá haya llegado a tiempo! Se volvió hacia el teléfono, cogió el auricular. Se inmovilizó. Un ruido vago, creciente, llegaba desde el este de la casa, siguiendo el mismo trayecto que Hanton. Un sistemático traqueteo rechinante, cada vez más fuerte. La ventana de la sala estaba entreabierta, y entonces, Martin captó un olor macabro en la brisa. Un olor de ozono, o de sangre. Permaneció con la mano apoyada sobre el teléfono inútil, mientras el estruendo aumentaba más y más de volumen, crujiendo y bufando. Algo caliente, humeante, marchaba por las calles. El tufo de sangre llenó la habitación. Soltó el teléfono. Ya no funcionaba. El tufo de sangre. El tufo de sangre. Gracias.